Bueno, pues hola a todos chicos, soy Bon, bienvenidos a mi canal, vamos a seguir con StarCraft 2 A ver, que le empecemos Bueno, como ya os dije ayer, hoy voy a explicaros un poco el comienzo de la partida Para los más principiantes, que voy haciendo, aunque ya os adelanto que no sé cuándo Pero empezaré a hacer un tutorial del StarCraft para ver cómo se empieza a jugar, como las primeras mecánicas básicas Y nada, ayer perdimos y voy a enseñaros cómo vamos en la liga Ya que estamos, me hallamos 19 victorias y 19 derrotas 50-50, hubo un momento en que estuvimos en 17 victorias y 10 derrotas Pero de repente nos empezaron a tocar Cer, nos empezaron a inflar a palos y nada Vamos a ver qué tal se nos da Últimamente contra Protoss y contra Terran más o menos peleamos Pero contra Cer estamos muy mal, tíos, muy muy mal Pero bueno, poco a poco Vestigio de Belsir Void Supongo que esto es porque es de este mapa de delegacias de Void Y en las otras actualizaciones no aparece Por eso poniendo paréntesis el Void Bueno, pues en este mapa Bueno, contra Terran básicamente lo que voy a intentar hacer es un oraculillo Rápido GL Good luck amigo Next Vale Vamos a ir poniendo por aquí el pilón Y nos vamos a scouter Bueno, ya sabemos que lo más probable es que el Terran vaya a Reaper Nada más empezar El otro día se me olvidó hacer la nodriza y se me olvidó hacer una adepta Y entonces me vino con un solo Reaper Uno, eh Y me destrozo ¿Por qué? Porque no estamos atentos Pero tengo unos vecinos Puto asco de vecinos, tío Dando golpes siempre en el suelo Vale Aquí tenemos a nuestro amigo Con el gas ¿Veis que está claro? Pero siempre que es cautear por si acaso Porque a veces te pueden hacer el gas Y eso significa que estás haciendo... Hostia, dos gases, tú Vale Esto es un poco más gordo de lo normal Va a venir, a lo mejor Puede venir con un ataque rápido de tanques O algo así Así que lo que vamos a intentar No, no, no Vente aquí Vamos a hacer aquí un pilón Vale Venga, vamos rápido Otro Trabajador Ya sabéis Nunca hay que dejar de hacer trabajadores Da igual la raza que seas O sea, nunca hay que dejar de hacer trabajadores Sobre todo hasta que no tengas unos 60 Nunca hay que dejar de hacer trabajadores Son la base de tu juego La base de la economía La economía es la base del StarCraft Así que imaginaros Bueno, este chico va a dos gases Así que vamos a poner otro acceso ya Y enseguida voy a ponerla a robo Porque es muy probable Es muy probable que me venga con minas O con tanques En cualquier caso me hacen falta los inmortales O las ¡Hala! ¡Adiós, chaval! Hacemos esto ¿Cuánto me deje? Vale Vamos a hacer, por si acaso, un pilón aquí Vamos a empezar ya con los pilones Dos adeptas Dos adeptas no Porque no se puede Pero Otro pilón sí Y otro acceso también Aquí esto Qué mal Estar en su playblock, tío Es lo peor del mundo Vamos a ver qué se cuenta este tío Vamos a ir rompiendo Vale, tiene mina Va a venir como veis Va a venir ya en breve Así que vamos a empezar a hacer Un inmortal ya Cuando tenga algo de gas Es que no tengo gas, tío ¿Vale? Vale No sabes, chaval a ver si es que no va a venir y me he comido los mocos yo aquí vamos a cautear un momento a ver si tiene spa usted tiene spa tío la hemos cagado la hemos cagado porque pensaba que venía a atacar ya y resulta que no igualmente estamos haciendo bastante daño con nuestros jarraseos voy a intentar hacer el consejo para hacer la velocidad de ataque de las adeptas y después no minazo bueno pues ya sabemos que tiene minas aunque bueno eso no era muy difícil de de saber por otra parte vale voy a seguir haciendo inmortales mejoramos esto aquí vale vamos un poco mal es que pensaba que iba a venir a atacar de verdad he visto que salía doble gas y con doble gas digo joder vendrá rápido bueno lo hemos hecho baño en curros pero yo me he expandido extremadamente tarde extremadamente si de cuando he visto que no tenía que tampoco casi marines he pensado que éste está viendo a mi casa atacarme no sé qué es esto que es los archivos voy a hacer una forja porque empezar a poner pilones ya que es posible que no tenga con no joder el clavo de observar nuestras tres las tres vamos a hacer más accesos vale aquí uno se ha hecho esto así que vamos a hacer también las tormentas en cuanto podamos vamos joder os acordáis que sabía que iba a venir a atacar no bueno es importante muy importante que mejoras tormentas y me vaya a atacar porque voy muy horriblemente mal voy extremadamente mal así vamos a hacer esto, esto y vamos a empezar a gastar el gas en tormentas ya que gas si que tenemos vale, vamos a seguir haciendo de esto porque enseguida, ya sabéis, vamos a ir a atacar enseguida, seguimos haciendo curros por dios vale, ya haré F2 y nos vamos voy a hacer aquí un... venga va, vamos a atacar bueno, como podéis ver voy horriblemente mal en trabajadores, pero tengo un buen ejército que con este ejército es posible que podamos hasta ganar así que vamos a intentar eso vale me hacen un rojo justo ahora que es que se acojo antes bueno, esta partida está perdida, ya os lo imaginaréis muy bien, muy bien, vamos a tomar abundancia ya son ya tenemos que hacer todo esto bien ya son y bueno ya son pero voy a empezar a hacer gases porque vamos a hacer gases Recuperaremos. 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 Vale. ¡Sí, sí, tíos! ¡Hemos ganado! ¡Dios! Al final ha sido un base trade ahí, nada lo loco. Y hemos conseguido ganar. ¡Uf! De milagro, chicos. ¡Dios! ¡Qué descanso! Menos mal que hemos podido. Dios, de verdad. Hemos ganado con menos puntos que el rival, ¿eh? ¡Ojo! Al dato. Vamos a mirar un poco qué era. A ver, ver su perfil. He dicho que iba a explicar y al final no he explicado nada. Pero bueno, en la siguiente partida ya sí que de verdad os explico cosas del principio, sobre todo. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado. Hasta aquí la partida de hoy. Me ha encantado a mí también. Ha sido un estrés. Sobre todo hay el base trade y tal. Pero bueno, si os ha gustado, ya sabéis, dadle al like, que me apoya mucho para seguir con los vídeos de StarCraft. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Debajo de mi cara, parte de una B. Pincháis y suscribís. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!